Jueves 21, Conferencia de la Protección del Patrimonio Más Allá de la Restauración, por Manuel Amaya en el Museo Miguel Enelira a las 17 horas. El Museo de la Plástica de Siderio Hernández Ochitiochi me invita a la conferencia sobre fotografía por el maestro Alejandro Formier, integrante del Sistema Nacional de Creadores de la Secretaría de Cultura Federal. La cita es a las 17 horas en calle Guerrero número 15 Tlaxcala Centro, la entrada es libre. Teatro Chicotenca le invita al concierto que ofrece la rondalla Romance Juvenil y el grupo Romance a las 18 horas. Casa de la Nube le invita a la presentación del libro La Última Muerte de Alejandro y Patsy Pérez a las 18 30 horas en Martín López número 7 Atempa, Tlaxcala. Mesas de Dissertación, tres historias del performance en Tlaxcala, con la participación de Brahma Santos, Mariola Lima y Jonathan Farías. Museo de Arte de Tlaxcala, 19 horas, entrada libre. Viernes 22, Teresa González Juamazzi le invita a la presentación del disco Tierra de Maíz, canciones para Tlaxcala a las 17 horas en Casa de la Nube. Josué Ramírez, escritor integrante del Sistema Nacional de Creadores de la Secretaría de Cultura Federal, ofrecerá una conferencia sobre el tema de las letras a las 17 horas en el Museo de la Plástica de Siderio Hernández Ochitiochi en la entrada es libre. Tintas Naturales en la Cultura y las Artes es la ponencia que sostendrá Ignacio Nesacualcóyotnava en la Galería del Colegio Evolutivo AC, este 22 de junio a las 17 horas en calle Bernardo Picasso, número 3, Santana Chautempa, en la entrada es libre. La farsa de los comediantes con el grupo Tlalóque bajo la dirección de Gloria Miravete se presenta en el Centro Cultural de la Libertad de Apisaco a las 18 horas, la entrada es libre. La bruja Esdrújula le espera los viernes y sábados de junio y julio en Casa Contarte a las 18 horas. Títeres para toda la familia en calle Guerrero, número 51, interior 3, Tlaxcala Centro. Sábado 23, Crónicas de Tierra BBB de Flaviana Moreno se presenta en la Casa Nahui, el 23 de junio a las 12.30 horas. Martes 26 de junio inicia el taller de manipulación y elaboración de títeres para niños y jóvenes de 9 a 15 años en el Museo Miguel Enelira, Parque Juárez, número 15, Colonia Centro, Guamantla, Tlaxcala. Informes e inscripciones en el número telefónico 012 47 47 210 33. ¡Gracias!